Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos publicar un reel o un vídeo que tengamos guardado en borradores en Facebook. Esto es muy sencillo, en primer lugar desde la parte del inicio pulsamos en el botón de arriba a la derecha del más. A continuación se desplegarán las siguientes opciones y pulsamos en la tercera opción que es la de reel. Como veis ahora para ir a la parte de los borradores simplemente tenemos que desplazar el menú de arriba hacia la derecha y como veis ya aparece la opción de borradores con el número de borradores que tengas guardado ahí. Lo pulsamos y aquí aparecen los diferentes vídeos que tengas en borradores. Pulsamos el vídeo que en este momento queramos publicar y a continuación le damos a siguiente y como veis aquí podéis terminar de completar la información que habíais puesto en el momento que lo hayáis guardado como borrador o simplemente rellenarla desde cero y cuando lo tengáis todo listo podéis darle al botón de aquí abajo que dice publicar para que se publique este reel que teníais en borradores. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.